La Caja Costarricense de Seguro Social anunció que en todos los hospitales, en todo el territorio nacional, ahora cuentan con la receta electrónica. Por esa razón, en TV Sur Canal 14 nos desplazamos hasta el Hospital Escalante Pradilla en Pérez de León para conocer cómo está funcionando, en qué áreas y si también se le ha explicado a los usuarios en qué consiste este sistema. Veamos esta información que resume prácticamente cuál es la funcionalidad de la receta electrónica en este hospital. El 14 de enero de 2019 inició el proceso para la implementación de la receta electrónica en el Hospital Escalante Pradilla, proceso que se dio paulatinamente. Se inició con tres especialidades, ortopedia, medicina de trabajo y pediatría. Luego se fueron sumando otras especialidades hasta que se completaron las 25 que se brindan en este centro médico. El usuario tiene su consulta normal, va donde el médico, el médico que le atiende ya no imprime las recetas, la primera receta ya no la imprime, solo las subsecuentes. Imprime las subsecuentes hasta que el área de salud o todos los SEBAIS tengan receta electrónica. Una vez que ya todos los SEBAIS, todas las áreas del país tengan receta electrónica, no se vuelve a imprimir ninguna. Pero la primera consulta, esa no se imprime, esa viaja electrónicamente. Todo esto es un proceso, la institución lo que está tratando es de facilitarle el proceso a todos los habitantes. Doctora, ¿ha sido fácil o difícil la implementación aquí en la farmacia? Me imagino que todo esto ya es un proceso de formación, capacitación. Ha sido un aprendizaje muy bonito, pensamos que nos iba a costar más, pero el equipo está muy motivado y fue más bien bastante rápido. Que en cuestión de dos meses y un poquito creo que ya habíamos logrado todas las especialidades. ¿Cómo funciona? El usuario a la hora que llega a la ventanilla solo a retirar su medicamento, porque ya no tiene que hacer fila para entregar la primera receta del día de consulta, trae un cupón o un comprobante similar a este, el cual viene con el nombre del usuario y una numeración del día. Nosotros entonces con esto, en la farmacia sale un paquetito con un mismo comprobante, con la misma numeración del que tiene el usuario en la mano. Si el usuario ese día, el médico especialista, le generó copias para retirar en el lugar donde está escrito en los diferentes EVAIS, le lleva un comprobante de retiro de medicamento, el cual va a venir y va a decir que es comprobante de retiro y vienen las diferentes fechas en las cuales se tiene que presentar en el lugar donde él está escrito a retirar el medicamento. Y es que a pesar de que este es un hospital regional, todavía acá se brinda la atención primaria a muchísimos usuarios de poblados cercanos en San Isidro del General. En el caso específico de esta atención, todavía no se está brindando la receta electrónica. Hay un proyecto para que de aquí al año 2022 como máximo ya se esté facilitando este sistema. Digamos, la parte de medicina general que todavía está aquí dentro del EVAIS, esa todavía no la tenemos en receta electrónica, hasta que ya no, porque todavía forman parte nuestra. Esa no está con receta electrónica, solo las especialidades. En el caso de la atención de medicina general que se brinda en este hospital, se espera que esté para el 2022. Las personas no tienen que hacer dos filas, solo una. Eso sí, tienen que esperar las dos horas de entrega normal. Esto de la receta electrónica no es algo que surgió ya. Es un proceso que ha venido desde hace cuatro años hacia acá. Entonces, en realidad pienso que es lo que viene a facilitar al usuario el ahorro del tiempo, que ya el usuario no tiene que hacer fila para entregar la receta. Que a veces tal vez las mismas recetas copian, se extraviaban, se iba, la letra se iba poniendo ilegible de la manipulación. Entonces tiene un montón de ventajas, se evitan errores a la hora de transcribir la receta, a la hora de digitarla, los tiempos de espera. Nosotros también conversamos con algunos de los usuarios que llegaron esta mañana de martes al hospital Escalante Pradilla y ellos opinan sobre este método. A mi parecer está muy bien porque no hay que hacer la primera fila, que eso es excelente. Así duren dando el remedio, pero se ahorra uno hacer las filas. Hay veces que se hacen muy extensas, ¿verdad? Esa primera entrega. Sí, hay veces que hay que hacer tamaño ratico. Muy riquete bien, todo. Dice aquí la muchacha de al lado que se ahorra uno una fila. Demasiado, sí. A veces uno necesita tiempo. Sí, sí. Pero no, yo no me quejo porque yo cuando vengo, vengo porque ocupo. Entonces salgo tranquilo con todos. Bueno, bien. Esa primera uno nada más viene a retirar, no tiene que echarla, ¿verdad? Eso está bien por ahí. ¿Se ahorra uno hacer doble fila, por decirlo así? Se ahorra hacer doble fila, sí. Pero me parece que en su caso como que se confunde porque a veces el tema de la hora. ¿A qué horas viene uno a cita y se supone que son? Ya a las nueve de la mañana eché la receta y es un adulto mayor, tengo un rato de estar ahí esperando con mi papá. Ahí lo tengo sentado y espero y todavía me dicen que no está todavía. De esta manera es como se está brindando ya el sistema de receta electrónica en el hospital Escalante Pradilla que incluye a todas las especialidades, no así a lo que es consulta general, consulta primaria, en este caso para todas las personas que requieren del servicio acá en este centro médico. Por supuesto vamos a estar muy pendientes de este sistema y esperando que simplemente en todas las diferentes áreas como se ha informado por parte de la CAE costarricense de Seguro Social.